¡Shalom, Javier! ¡Qué bueno! Vamos a decir a Hashem otro martes, en que tenemos el privilegio de Minesh Amai de sentarnos a estudiar juntos en el Zohar HaKadosh. Y la semana pasada estábamos en la Klamah del Zohar, Dath Daret, Hoja 4, Amurbet, Página 2. Entonces, nos habíamos quedado en algo muy hermoso que empieza a explicar Rabi Shikon Barifay acerca de todo lo que tiene que hablar con hacer Hirusha y Torah, con utilizar el sistema de pensamiento que aprendemos cuando estudiamos Torah para innovar, para descubrir cosas que no nos han sido reveladas y que si sabemos que todo el camino que seguimos es taller, entonces lo que vamos a hallar también es taller. Entonces, Rabi Shikon nos explicó la semana pasada que, a partir del pasok, que nos explica me asim, dolar y me fijar y pondré mis palabras en tu boca, ¿se acuerdan? Etcétera, que En la parte secreta de la Torah, en la parte interior de la Torah, que se llama Jochmat HaKabalá, Jol Miladit Hanash Doraita, cada palabra, Aliyadah de Habu, de Ishtonah el Doraita, por manos de aquel que de verdad se esfuerza en Torah, y esto ya nos tiene que alertar respecto de lo que vamos a estudiar ahora a continuación, que no es cualquier palabra que se ignoge en Torah, es cualquier palabra que se ignoge en Torah, por manos de alguien que de verdad se esfuerza en Torah. No es por alguien que está parpareando, mariposeando y se le produjo una idea, sino el certificado de autenticidad, el certificado de calidad, el Homo Barjá, el Homo Barjá, el Homo Barjá, el certificado de calidad y de autenticidad de la innovación en Torah, de la institución en Torah, es que viene de alguien que de verdad todo el tiempo se dedica a estudiar Torah y todo el tiempo se dedica a crecer en Torah. Y esa es su actividad fundamental día y noche. Abidur Kiyahara, esa, para esa innovación del Torah, crea, genera un nuevo cierre, un nuevo nivel de cierre. Algo que se extiende, y dijimos que Rakyah es algo que se extiende, sobre todo lo que ya hay, de modo que de ninguna manera es algo que se extiende a modo de Barjá sobre todo el mundo de esta persona, sobre nuestro mundo. Es una Barjá que se extiende sobre todo. Ahora, nos va a seguir diciendo Ravishmón Barijá, y a continuación vamos a saltear un par de párrafos, y nos encontramos en Tafi Hei Apubaladev, en la hoja 5 de la clama del Zodarkadosh, y va a empezar a decir ahora Ravishmón Barijá, que es lo que pasa con los Hirushim de Torah, con las innovaciones en Torah, pero que no son innovaciones en Kabbalah, no, innovaciones que tienen que ver con el Shab de la Torah, innovaciones en Al-Tah. Cuando uno de verdad estudia al detalle Shulhane Ruj, uno estudia al detalle que Mará, estudia con fuerza, y de repente surge una chispa, algo que no parece estar escrito en los Hirushim que se está estudiando, algo que es una buena idea, algo que se desprende del texto y que no estaba, y que no lo sabíamos antes. Y esa chispa en particular, sale del esfuerzo de lo que estoy haciendo en Torah, y esa chispa vale muchísimo. Y todas las otras cuestiones de Torah, que se innovan por vía de quien está estudiando de un lado, quizá se refiere a lo que tiene que ver con el Pshat, y eventualmente con el Remis, pero ya no con el Torah. Dice que, aparecen, se erigen ante el Kadosh Baruch Hu, y se elevan. No me acuerdo. Justo estamos. Habíamos quedado en los Hirushim Torah, que tienen que ver con el Zod, ahora estamos entrando en los Hirushim Torah, que tienen que ver con el Pshat. Dice, todas las otras innovaciones de Torah, todos los Hirushim Torah, que no son del Zod, son del lado del Pshat, y de buena, que cumplen con la condición de que son Hirushim hechos por alguien que vive adentro de la Torah. No por alguien que, que es un intelectual de café, y de vez en cuando piensa en algo de Torah, y se le ocurre una idea bonita. Alguien que vive dentro de Torah, se le dirigen ante el Kadosh Baruch Hu y se elevan, y si habíamos dicho que Hirushim, las innovaciones de Torah, generan un cielo nuevo, que es lo que generan, ahora, en los Hirushim, en el Pshat, y generan, tierras de vida. ¿Y qué son Arzot Ajaim? Este es un reves precioso para el Jabal. Porque Arzot Ajaim, que más tenía, 770. Igual que Beit Mashiach, y que tantas otras cosas. Este, y tiene que ver con eso, la verdad es que tiene que ver con eso, no es casual en 770 el Jabal, ni nada parecido, es casual. Arzot Ajaim, es convertir en Eretz, Eretz es un Kinui, en Torah te acabará, Eretz, tierra, es Kinui, es apodo de la Shekinah, de la Malhut, de la Sifirah de la Malhut. La Malhut se llama Eretz. Entonces, cuando tenemos Hidushim en el Pshat, como habíamos estudiado la semana pasada y la anterior, quiere decir que tenemos Hidushim en lo que tiene que ver con cómo se practica la Torah de la verdad, cómo se hace la Mitzvah, y cómo se hace la Mitzvah es cómo me conecto con la razón de arriba de todo, porque pudiéramos juntos en el Tanya. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, lo que está haciendo, es el Tijun de la Sifirah de Malhut, no del Rakia que queda allá arriba, porque tiene que ver con Izzod y con Tifere, sino de Malhut, directamente, porque está poblando a la Malhut de luces nuevas, y con eso está haciendo el Tijun de la Malhut el que hace innovaciones en el Pshat. Por eso volvemos a lo que dijimos varias veces, es tan importante, sobre todo cuando uno estudia Torat Anistar, cuando uno estudia la parte interior de la Torata, la importancia de estudiar Al-Fat se hace muchísimo más grande, porque el estudio de Al-Fat que uno hace desde ahí es otra cosa, muchísimo más elevado, y mucho más significativo a nivel del Tikun que lo puede ser. Y entonces, estas innovaciones, estos ejercicios que hace la persona que hace ejercicios en el Pshat, que es el Tijun de la Maraca, que es el Tijun de la Hermes, que es el Tijun de la Hermes, que se convierten en coronas y en mojín, en la dimensión mental, que hay diez esfirotes en cada nivel, cada una de diez esfirotes y diez esfirotes. Si hay mojín, que son las esfirotes superiores, también en Malhut. ¿Se entiende lo que tú dices? ¿Se entiende? No del todo. ¿No del todo? O sea, cada, por decir, cada GESET, tiene GESET, gurá, fer, etc. Cada una de las diez esfirotes tiene diez esfirotes. ¿Son las mismas? ¿O son diferentes? No, no. Son las mismas, claro. Cada diez están compuestas de diez, de diez, de diez, de diez. La estructura inicial fundamental es que Malhut, es que abajo del todo, abajo del todo donde están las unidades, después están las decenas, las centenas, y cuando llegamos a las Firao y Keter, estamos en los milis. Contamos por milis. O sea, vamos sumando... ¿Cómo? Más que... ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué es la diferencia? No, es la magnitud. O sea, cuanto más arriba estás, sobre más tiene potestado. Más es la que tiene la hermososidad de alimentar. Lina da luz y alimenta a todo lo que viene hacia abajo de ella. Entonces, cada cero que agregamos está aumentando la larga, el poder, y está hablando de que se revelan más órdenes internos de sefirot. Pero para empezar, dicho de modo sencillo, cada sefirah está compuesta de diez, y cada una de las diez está compuesta de diez. Hay una manera en que hay un sistema en el cual, en realidad, cuando trabajamos solamente con Zahira, Ambil y Nukba, cuando trabajamos solamente de jesed hacia abajo, entonces tenemos siete, señor. Eso es lo que hacemos en Sfirata Omer. Entonces trabajamos en realidad el siete por siete. Y cuando contamos en Omer, decimos jesed de jesed, es el difundro Ambilot. O sea, el Ambilot son siete, las cualidades que son las medidas. Pero en principio, la madreja es global. El sistema global es que está todo basado en un diez giro, y cada una de las diez está compuesta de diez, y así hasta la infinitesidad. Entonces, de vuelta, el modo de hacer Mojim, o sea, el exilero superior de la Malhut, es lo Jidushim, las innovaciones que yo puedo hacer, es mirándome en el estudio de la Torá que se aplica a la Malhut, que se aplica acá abajo, que se aplica al mundo de la acción. Cuando yo no, o cuando yo me concentro, cuando yo hago brillar la luz de la Torá Tamistán, en sí misma, de la fase oculta de la Torá Tamistán, estoy trabajando en esquinos superiores, estoy aprendiendo cómo operan las esquinas superiores, dijimos que son los arquees, el modo de conducción. Ahora, el conductor está arriba de todo. Entonces, ahí aprendo cómo se maneja todo, de arriba hacia abajo, y cómo funcionan mis conexiones con el cadáver del fútbol. Ahora, cuando yo trabajo, y me desmero al más ínfimo detalle, desde lo que sé también, desde lo que he aprendido en la profundidad de la Torá, pero me desmero en cómo se cumple la Torá, cómo se lleva a la existencia fáctica en este mundo, lo que estoy haciendo es que ir, la fase mental de la Malhut, la fase mental de la acción, del mundo de eso, del mundo de acción. Y eso ocurre a partir de esa palabra que se inlogó en Torah, y sobre esto está escrito, que, 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 que hay un momento al igual, hay, Shamaim Hadashim, firmamento nuevo, y, de vuelta, repitamos Shamaim, lo que dijimos, hace un par de semanas, acerca del Shem y Sham, Shamaim, mejor que se Sham, o lo que se Shem, es allá, es el nombre, ¿se acuerdan? es una, es una tendencia, es hacia donde me dirijo, en definitiva, es lo que tomo por modelo, no voy a llegar nunca a esta vida, pero es lo que tomo por modelo. Entonces, parece que hay Shamaim Hadashim, y también hay Eretz Hadashah, Asher, Ani Ose, dice el de Bajor Buke, que yo los hago, om dimle fanai se paran ante mí. Y, aquí hay cosas muy bonitas, porque Shamaim Hadashim, tiene que ver con, también, también está en el Shariyahu, Torah Hadashah, y el Titetzel, que se dice, dice el Shariyahu. Dice que, en tiempos de Noshiyah, hay una Torah Hadashah, y Hasle Harina, uno de los trece principios de fe, dice que, Torah Hadashah, no se va a cambiar nunca por otro. Así que, es la Nueva Torah, al mismo tiempo que no se va a cambiar nunca por otro. ¿Hidushim? Las Nuevas Torah son Hidushim. Las Nuevas Torah son innovaciones, nuevos modos de comprender la Torah, que por ahora no son vedados, y que no hemos podido acceder a ellos. Gran parte de esto, que hoy día sí se está revelando, gracias a cosas que no se revelaron nunca antes, gracias a que ahora tenemos formación científica. Lo que pasó en los últimos doscientos años, que es por el lado de, la hojma de los boheiros, y que tenemos formación científica que no teníamos antes, entonces, eso nos ha permitido entender muchas cosas que están en el Zodacabosh, y que están infringidas en la vida directa, que no teníamos instrumentos para entenderlas, hay muchísima ciencia dentro de, de Torah de Kabbalah, que no teníamos herramientas para adverar. Y ya hay mucho de esas corazas allá. Digo, los libros dedicados a la ciencia de Raúl Github son increíbles, y vienen en paralelo a los libros de los de la Gohim, y de Abdi Nilefans y Abbalot. Pero a partir del momento en que tenemos las herramientas para comprender, resulta que, prácticamente todo lo que se sabe de ciencias en general en occidente, es deducible de nuestros propios textos, solo que no teníamos las herramientas para decodificar mucho. Entonces, ahí hay una cuestión de Torah al-Fabayá, y ese Torah al-Fabayá, esa nueva Torah, no hubo modo de entender la Torah, una nueva dimensión de la Torah que no conocemos, tiene que ver con Shamaim Hadashim, con nuevo firmamento, y con Eretz, ahora Shamaim está en Binah, y Eretz está en Mahfud. Y hay que entender que todo nuestro trabajo es el Taken Eretz, tenemos que hacer el Tikkun, la enmienda, la rectificación del Eretz, para poder elevarla a que se junte con su novio, que es Binah. Dijimos, ese es todo el Taken Eretz, es toda la finalidad de la creación, lograr el matrimonio final entre los dos, el novio y la novia que se decían en Shira Shirem, en el cantar de los cantantes. Entonces, es bonito darnos cuenta hacia dónde caminamos nosotros, hacia Shamaim Hadashim. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo Shira Shirem es eso. Dicen Hazar en más de un lugar que si la Torah es Kodesh, el Kodesh es Kodesh. Y el novio de Shira Shirem es Kuchabrijo, y la novia de Shira Shirem, la Shira, es Kmeset Israel. Eso es Shira Shirem. También es verdad que pueden ser un novio y una novia, que funciona todo de modo paralelo en cada uno de los niveles. Son novios y una novia, pero también son a Kodesh 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 que no se quisieran. Y también son, y claro, Boreo, Lam, dicho de modo global y la creación toda, porque el creador no creó la creación para perderla, creó la creación para que toda la creación llegue entera a su tipo. Entonces lo que tenemos, miren qué bonito, porque el Kodesh 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 dice ayer ayer o sé que yo hago ese Shamaim chadashim y es Kodesh Kodesh, y el Shamaim chadashim, todo, es el horizonte al que queremos llegar. Y ese horizonte es el nombre Shabbatchem, vuestro Shabbat, el séptimo milenio del tiempo que viene en el Pachem Mashiach. Y Shabbatchem es el mismo alimento de que el Shamaim hachadashim. O sea, el Shabbat de vosotros, esos son los Shamaim chadashim que estoy creando. Es el Shabbat del Shabbat que tiene que durar milenios, que completa todo el siglo de la creación. Y, por si nos quedaron dudas, con Dim Nefanai, que estamos en Dimatri Hashem, o YAM. Entonces, los Shamaim chadashim que son el Shabbat de vosotros, ¿dónde están? Están YAM. Están en el nombre, están en el lugar ese, al que tienen que ir caminando, al que hay que dirigirse, al que se dirijan todos nuestros actos, y al que, por fuerza propia, no vamos a llegar. Pero el que vencerá a Tashem, ese es el que hubo, está la flecha trazada allá. En el cuarto. En el cuarto. Sí. Entonces, dice... Dice especialmente, lo que llamó Naka observa, que, antes, cuando habíamos hablado del Razim de Oraita, de las innovaciones de los Shins, en el plano secreto de la Torama. Habíamos dicho, Veit Atat Kamei Kuchami Hum. Que... Que se paran en testimonio, que se elevan hasta la altura completa de la Torama. Y que llega todo lo alto para estar completamente en su presencia. En cambio, ahora que estamos hablando del Hidushim, en el Pshat, dice... Generalmente se paran, y se elige en el Hidushim. Ahora... Y agrega más todavía a lo que llamó Naka. Dice... Akadoshu no dice, acerca del nuevo firmamento y la nueva tierra, no dice... que a veces podría querer decir, ya hice, y a veces podría querer decir, si no lo dice, es una suerte de presente continuo. Dice... Que yo hago. Que yo hago es en el mismo sentido en que crea todo el tiempo la creación. Mejadoshu no jonyom tamizma sebereshi. Dice... Y entonces, ¿qué quiere decir? De apitadirme en un Hidushim de Razim de Oraita. Que... Si el efecto está, quiere decir que está la causa. De modo que... Akadoshu no lo puse, también no estaba Hidushim, y el Prisputa Torah, y el Sintraí Torah. Que Akadoshu no lo puse mismo, todo el tiempo, está revelando nuevas innovaciones, tanto en el plano secreto, como en el plano... eh... Pashut de la Torah. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque todo el tiempo, en realidad, por vía de las circunstancias... ¿Cuándo se hace un Hidush en Arajá? ¿Cuándo se hace una innovación en Arajá? Cuando hay una circunstancia nueva que hay que resolver. ¿Verdad? 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 es muy importante hablar, no solo pensar, cuando uno estudia de veras, uno está en esa veginá, en esa actualidad en que se anula el tecador de Rukhu y deja que directamente el razón de la voluntad superior hable a través de uno, y entonces la veginá es eso que escribe Kedur Rukhu a cinturario fija, él está poniendo sus palabras en tu boca y entonces tienes derecho, tienes permiso a sacar de tu boca Jibuyen. Y entonces sigue el Pazuk, como habíamos visto ya la semana pasada, pensé que Adiki se tija y con la sombra de mi mano que cubriré, lictó a Jamayn para plantar firmamento de pisodales, poner el fundamento, la piedra fundamental de construcción de la tierra. Y esto ahora se entiende un poco mejor, porque sabemos de qué manera en realidad se conecta. Jibuyen pone su palabra en mi boca y a partir de eso es que construimos nuevo firmamento y nueva tierra. Umefarej a Jamayn, imheya y diálogos, a Jamayn en firmamentos, no solamente firmamentos, que no se trata de plantar el firmamento que ya existía sino que de verdad algo nuevo. Estamos creando cienos nuevos con nuestro estudio. Y la Jamayn, etcétera, lo que acabamos de decir. Ahora, esto viene... Vamos a saltar algunas cosas, pero vamos a mencionarlas apenas, porque quiero llegar a otro lado. A continuación... Bueno, estamos aquí. En este punto de lo que está enseñando el próximo hombre y el Jai... Caramba, qué mal que estamos todos. ¿Pero ves cuál es la curación para lo que está pasando ahora? Estás mandando el agregante a la voz. De acuerdo a lo que hemos estudiado juntos en las últimas semanas. ¿Qué hay que hacer? ¿Torá? Hablar de Tad Torá. Y parece que hay que hablar de Torá. Y si uno no puede hablar de todo, hacer Tadani Tibur, por ejemplo. Estudiar Torá, hablando de Torá, pero hacer Tadani Tibur en general de todo lo que no sea Torá. Y a todo lo que estudiamos de Jajila, si uno lo hace bien, tendríamos que estar en condiciones de curar nuestra garganta. Tadani Tibur, para quienes, desde aquí, es uno de los Tikunim, una de las enmiendas más preciosas que tenemos los hombres para hacer cuando trabajamos nuestra alma y nuestras cualidades. ¿Ves? Es ayuno de palabra. Es decir, hoy hago Tadani Tibur o hago ayuno de palabra, no hablo nada que no sea Torá, todo el día. A veces suscita situaciones muy graciosas. Yo en un cole en el que estudiaba hace muchos años había algunos que cada dos por tres hacían Tadani Tibur de un modo fijo algunas veces por mes. Entonces, primero ya tenían resuelto, tenían una cantidad de Tzukim de versos de la Torá. ¿Qué? Versos de la Torá, Tzukim de la Torá, podés decir, también Tibur. Entonces, tenían Tzukim de la Torá que, de alguna manera, resultaban respuestas adecuadas para todo tipo de cuestiones cotidianas. Entonces, les servían para arreglarse en la vida de todos modos. Tenían todo lo mismo. Y tenía otra cuestión que era que cuando, bueno, el tipo se puso nervioso con su señora y no tiene ganas de hablar con ella por un par de días. Bueno, como ya de vez en cuando hace Tadani Tibur, pobre, entonces tiene la excusa de Tadani Tibur para quedarse callado en la boca. Bueno, pero hace Tadani, hasta primero ya lo va a ir y después de Tadani Tibur. De todos modos, la receta del médico, el Tía Zohar seguramente, cuando no tiene problemas en la voz, tendería a ser, es decir, que uno tiene que utilizar la voz por un día o dos únicamente para Torá. Y seguramente se va a borrar la pregunta. Este, seguimos. Está diciendo Raviyel Azhar estas cosas que acabamos de intentar explicar. Entonces, viene su hijo Raviyel Azhar y pregunta. No le queda claro a Raviyel Azhar de verdad qué quiere decir después de... Después de decir que ayer puso su palabra en mi boca para plantar un firmamento que sabemos que es nuevo y para poner el fundamento de una tierra que sabemos que es nueva. ¿Qué quiere decir? La continuación del pasok. Y acá vamos a ver el principio de la respuesta de Raviyel Azhar que le dice a Marley en el momento en que fue entregada la Torah a Raviyel Azhar. Esto es muy conocido. Se levantaron varias rebabot, decenas de miles de ángeles de Marajé a Yavet y se dirigieron inmediatamente. Raviyel Azhar estaba arriba del cielo y fueron a intentar quemar a Raviyel con el aliento de sus bocas, con las llamas de sus bocas, ángeles de orado del día, que de ninguna manera estaban dispuestos, ellos no cuidaban celosamente la Torah, de ninguna manera estaban dispuestos a que la Torah bajara a donde los hombres tan imperfectos y que seguro que lo iban a profanar de uno u otro modo. Hasta que Atadosh Baruj Hu cubrió como si fuera a Moshe con la sombra de su mano, o sea, lo cubrió como si fuera con una sombra y lo puso fuera del cáncer de los malají. Y entonces también ahora que acaba de pasar lo que acabamos de ver, que aquí abajo produjimos un Hidush de Torah. Produjimos algo que, merced al esfuerzo y a la concentración en Torah, algo que merece elevarse hasta Atadosh Baruj Hu, llegar hasta allá arriba, y amerita para nosotros la creación de nuevos cielos y nueva tierra, la renovación, el Tikun de la Sefirah de Binay, de allí para abajo, y el Tikun de la Sefirah de Malhot, que es que la Sefirah de Malhot reciba luz de verdad, abre los cielos y abre los conductos del Yesho Kodesh, del fluido sagrado. Desde ese entonces, en ese momento, Iru Hafei Al-Nehitirá, a Kadosh Baruj Hu cubrió hacer lo mismo, porque está en la misma situación, la palabra de Torah que se dijo acá abajo, la misma situación en que estuvo Moshe cuando recibió la Torah allá arriba, ¿se entiende el paralelismo? Moshe subió a recibir la Torah, la palabra de Torah que hacemos desde aquí abajo, sube a recibir en ese tanque el salario que corresponde, que es que toda la barajada de los altos venga para abajo, que venga todo. y los ángeles no quieren que sigamos, que sigamos desagotando las riquezas de ellos, los tesoros de ellos, y trayéndolas para aquí abajo. Entonces, normalmente se ponen celosos del tema, también por eso... Es que como, no sé, está muy raro, porque, primero que nada, en el Blah Blah no hay cosas, tipo materiales para que quiten los tesoros de allá, ¿no? O sea, es como hablando de una... Es todo como si fuera. Aparte también, que pueden envidiar los marajim, tipo... Bueno, eso es... Están todos pegados a que se acabó de estar todos... Esa es la discusión, esa es la discusión que hay, que aparece en el Maseje el Shabbat, Samejet, creo, o Samejet, la discusión entre Moshe la Reiko y el Marajé a Sharet, detallada allí, donde, cuando los marajim... O sea, esto es más detallado. Dice, cuando el Marajim, cuando los ángeles, no quieren permitir que Moshe la Reiko se traiga la trono. Entonces, al Kadush Borukur le dice a Moshe, responde, dice. Entonces, Moshe la Reiko se agarra, primero le dice que se tome del que se acabó. Moshe la Reiko se toma del trono del Shem, que viajó de todo como si fuera. Es solamente para que nuestros oídos puedan oír algo. Y dice, ahora responde, Moshe la Reiko le dice, ¿qué dice la tonada? Dice, no matarás. ¿Ustedes pueden morir o vigilar o como para eso?